Soy Pablo López, socio CEO cofundador de Silvo. Soy María Galvez, de Godestia. Soy Guzmán Colilla, fundador de Crown Creators. Bueno, Enrique de Río es una persona muy sencilla, un amante del arte desde pequeñín. La actualización para mí es avanzar, avanzar hacia adelante. Estás constantemente buscando cosas nuevas. Y es que en el mundo del arte, en cuanto te desvistas te quedas fuera. Para mí la actualización es importantísima. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa. Es la única manera de que un negocio no muera. Estar en constante reinversión y estar sumando cosas a tu negocio.